¿Alguna vez se ha cuestionado quiénes somos los costarricenses, cómo llegamos a hacerlo y cómo quisiéramos ser? Las respuestas a estas interrogantes se desarrollaron en el coloquio internacional Repensar América Latina desde sus categorías culturales en marco del 20 aniversario del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas CICLA. Se hace este coloquio que es como el primer paso que damos para comenzar a Repensar América Latina con una serie de investigadores, de académicos, tanto nacionales como extranjeros, que van a hacer su aporte de cómo ven ellos esta América Latina. Nuevos cambios culturales, así como políticos y económicos, han llevado a que se modifique la forma en que los habitantes de diversos países de América Latina se ven a sí mismos. De acuerdo con el doctor Sergio Calliano de la Universidad de La Plata, Argentina, la desigualdad es uno de los principales elementos que afecta directamente la manera en que las personas latinoamericanas se perciben. Y empezar a pensar las formas de desigualdad en América Latina como parte de un orden global, digamos, y de relación de distintos países de América Latina con los Estados Unidos, con Europa, ahora con Oriente, con los avances de China, etc. Me parece que colocar ese problema de desigualdad en la agenda global afecta directamente al modo en que los latinoamericanos nos pensamos precisamente como latinoamericanos. Zabaleta afirma que saber quiénes somos, por qué actuamos de la forma en que lo hacemos y qué factores influyen en la construcción y reconstrucción de la identidad y cultura resulta esencial para entender la realidad social latinoamericana que como pueblo estamos tomando. Zabaleta afirma que saber quiénes somos, por qué actores influyen en la construcción de la naturaleza 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 de la naturaleza. Zabaleta afirma que saber quiénes somos, por qué actores influyen en la naturaleza de 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 la naturaleza.